Fieles a su discreción, Sara Carbonero y Kiki Morente entraron y salieron del restaurante por separado. Esa amistad especial que existe entre Sara Carbonero y Kiki Morente sigue afianzándose, pese a que siguen siendo reacios a mostrarse juntos en público. 5. Sara Carbonero y Kiki Morente, fieles a su discreción, entran y salen por separado de los lugares a los que acuden. Hier se celebró en Madrid un concierto de Kiki Morente al que asistieron multitud de rostros conocidos, entre ellos, como no, Sara Carbonero, que acude a todos los conciertos de Kiki Morente. También asistieron Paloma Cuevas y su padre, Victoriano Valencia, y la cantante estrella Morente. Tras el concierto, se reunieron a cenar en un conocido local madrileño. Sara y Kiki habrían iniciado una relación sentimental a principios del pasado verano. Fue en septiembre cuando, por fin, fueron sorprendidos paseando por la calle cogidos del brazo. Pero después de esas instantáneas, la pareja ha sido muy cautelosa a la hora de dejarse ver en público, ni Sara Carbonero ni Kiki Morente se han pronunciado sobre su relación. Tan solo el hermano de estrella Morente dijo, al principio de conocerse su amistad, nos estamos dejando llevar, una frase que dejaba entrever que algo había, aunque era muy pronto para reconocer que entre ellos había alguna cosa seria. Sara también hizo referencia, aunque muy de pasada, a su incipiente noviazgo, estoy ilusionada con todo, con la vida, que es muy bonita. Estoy muy feliz, está todo muy bien. Hay tiempo para todo, incluso para el amor, pero lo importante es la salud. También es cierto que Sara no se esconde y se la ve en muchos eventos de la familia Morente, en la que Sara ha sido aceptada como una.